Bueno, vamos a ver, ahora que tengo un ratito, voy a ver si le cambio la batería y le colocamos a la Rally una batería de litio, que más que nada nos va a proporcionar una mejor duración y sobre todo menos peso, justo en un sitio de más, ya que el peso está muy acusado. La batería está aquí dentro, la vamos a cambiar y si consigo una báscula en condiciones, miraremos la diferencia de peso. Mira, pues lo primero de todo es retirar la batería vieja, bueno, que de vieja no tiene nada porque no se ha usado prácticamente nada, así que la batería que está aquí debajo, la guarda de, es una lástima deshacernos de una batería que está nueva, prácticamente nueva. Y ahí tenemos la batería, fácil, fácil. La batería pesa bastante, pues no sé, 2-3 kilos tiene que pesar, ahora lo veremos. Bueno, pues aquí tenemos las baterías, aparentemente, pues, mismo tamaño, mismo tal, pero es que el peso, el peso es que no tiene nada que ver. Esta parece que esté vacía y esta es que es como si fuera un ladrillo. No, hombre, la báscula me la traen ahora, ¿eh? A ver, ¿me has traído la báscula o no? Sí, la he traído hoy. Tranquila, Elizabeth. Me ha traído una báscula súper de precisión. Bueno, pues ya me han dejado una báscula, que creo que la tengo que estirar. Me la podría haber traído un poquito más limpia, ¿no? No tengo ni idea de cómo funciona, tío. No, tío, es súper complicada. Tiene dos botones y ni idea, tío. Es que no podemos medirlo, tío. No hemos cambiado las pilas nunca, o sea, never. Ya sabes. Así, ¿eh? Se soluciona fácil la de las pilas. Pues venga, vamos allá. Vamos a probar una cervecita ya de paso, ¿no? ¿Para de cervezas alemanas? Pues sí. Ok, tenemos la báscula cero, pesamos la batería de serie y estamos en 3.506 gramos. Retiramos la batería de serie y colocamos la de litio. Y estamos en 1.178 gramos. Eso hace una diferencia de 2 kilos 328 gramos. O sea, una barbaridad. Estamos restando 2 kilos en la moto del tío. Venga, pues ahora la montamos otra vez en su sitio y arreando. Ahora toca ponerla en hora y tal, se me ha ido la hora y la fecha. Venga, listo, puesto en hora. Pero ya estamos para arrancar. Oye, estoy grabando para YouTube. ¿Por qué no os vais a tomar por Kula? ¿Van de mago? Venga, cascala de aquí. Y no gritéis mucho, hablar bajito, que se oye mucho todo. Venga. Que te va a hacer lo de ellos, ¿eh? Que te va a hacer lo de ellos, ¿eh? Que te va a hacer lo de ellos, ¿eh? Gracias.